Hay miles de razones para celebrar a la mujer, pero hay más razones para que nuestras acciones se enfoquen en apoyarlas a labrar un mejor futuro para ellas y todos. La mujer juega un papel fundamental en la sociedad, no solo por su faceta de progenitora y madre, sino por su rol de líder, emprendedora, que no da su brazo a torcer cuando de defender sus derechos y los de los suyos se trata. El Día de la Mujer no solo celebramos sus éxitos y logros presentes, sino los de todas las generaciones femeninas que antes se dieron y los futuros avances de las generaciones que van a venir. ¿Sabes qué? Más que flores y regalos, mereces la admiración y respeto por cada lucha interna y externa que libras a diario, manteniendo siempre la determinación y la firmeza que te caracteriza. ¿Saben también qué? Tenemos un día al año para celebrar la igualdad de género, pero en realidad son 365 días para poder ponerlo en práctica. Las situaciones difíciles no te limitan, las adversidades no te aplastan, las responsabilidades no te asustan y la astucia no te falta. De todo corazón y desde mi agradecimiento más profundo. ¡Feliz Día Guerrera!